Y para hablar de karma, vamos a ver con la ex Chocolata que ha hablado, una de las madres de sus seis hijos, que está en Cuba y que acaba de salir de la cárcel hace unos días, no por ser una delincuente al parecer, sino por haber protestado el 11 de julio, supuestamente, porque tampoco es que hay un video de ella protestando, pero parece indicar que estuvo presa durante un tiempo por haber protestado el 11 de julio. ¿Ok? Ahora, vamos a ver ese video, pero antes, por supuesto, vamos a recomendarte algunas personas que tenemos. Tengo que decirte, oye, me no bajé el libro, tengo que decirte que me llegó ayer el libro Caso Tropicana. Ah, ¿lo estás leyendo ya? ¿Ya lo abriste? Sí. Está brutal. Está bueno. No te puedo explicar, o sea, no te puedo explicar. Mañana, déjame mañana traerlo para mostrárselos y explicarles el libro y todo, porque de verdad, ah, por cierto que va a incluir la rifa, dentro de dos semanas va a incluir un libro, un libro porque además es un librazo, es así, un librazo es una obra de arte, una obra de arte, una pieza, es una pieza de arte maravillosa, con las ilustrado por Aristides y con la novela de Rebeca. No te puedo explicar, el valor de ese libro es incalculable, señores. Se los digo yo, que soy amante además de la temática de La Habana de los 50, que es un mundo súper oculto para todos los cubanos. Y te voy a decir que es una joya, una joya ese libro y además con el agregado de que trata la historia de un grupo de trans en Cuba, o sea, en los años 50, que es algo completamente olvidado, borrado, que vaya, no te puedo explicar. Déjame ponerles, encasotropicana.com fue donde lo compré porque ahí está el enlace directo a Amazon, ¿ok? La verdad es que se los recomiendo muchísimo, es de nuestra amiga querida Rebeca Ulloa y de su esposo, el maestro Aristides, es quien hace toda una serie de, no te puedo explicar la cantidad de ilustraciones que eso tiene, o sea, muy linda, muy linda, muy linda. Una pieza, ahí está todo el par del mundo, ya sea que como la parte, a mí me cuesta leer narrativas, yo lo he confesado varias veces que yo, la novela, prácticamente me esfuerzo mucho, yo leo filosofía, ensayo, ustedes saben historia y pues sí, pero la narrativa me cuesta trabajo, pero como tiene esta parte sociológica también antropológica, creo que me va a enganchar. Y la parte visual, la parte visual fue obvio, que es mi debilidad. Exacto, entonces te va a encantar. Es una pieza de arte maravillosa de colección, es un libro para tenerlo de colección y además para aprender de esa cuba que nos robaron. Para vivirla, para olerla, para palparla, porque además la prosa está maravillosa, o sea, no te, no te, bella, 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 la recomiendo mil por cien, Casa Tropicana, mañana se los traigo el libro para que lo miren y vean de qué estoy hablando, porque está maravilloso. Por supuesto, te recomendamos, mi amor, la pizza número uno de Miami, aunque el tío que es la número dos, te decimos nosotras que es la número uno, que es la pizza del tío Colo, mi vida. Con los bocaditos, está mostrando los bocaditos de ron con pasa. Yes. Ay, mamá. La pizza del tío Colo, ¿sabes quién fue a visitar al tío Colo? ¿Eh? ¿Cómo? Dania fue con la niña, fue con Vida. Sí, sí, la pusimos, la pusimos el viernes, ¿no? ¿Me parece? No, no, el viernes la pusimos. No, sí. Ahí la pusimos, el viernes la pusimos, ¿sabes quién va este miércoles? Annelis. ¡Ah! Sí, bueno, pues los rebotosos y rebotosas que vayan por allá, por favor, mándenos fotos y todo eso. Ha estado, por supuesto, Barbarita, con Janiet, con Iri, con Madi, me parece, con Liancis, y también, pues, Sandra de la Paz estuvo por allá y también estuvo nuestra queridísima Dania. Recuerda que en la location de Coral Way, 7401 Coral Way, tienes una oferta juntas y revueltas que con una pizza, una pizza personal y un refresco, pues ahí te puedes, te van a regalar un bocadito de helado, ¿ok? Así que ya tú sabes, pasa por tío Colo, mi amor, que son los mejores. Mira, un bocadito de helado, mira. ¡Ay, Dios mío! Dice, además de ron con pasas, ¿de qué otra forma se conoce este sabor? ¡Ah! ¡Ron con pasas! A mí siempre le he dicho ron con pasas. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Dice, mi favorito, moscatel, moscatel. Pero es lo mismo, moscatel que ron con pasas. Parece, pero eso no sé. No me pregunto. ¿Es ron con pasas? La verdad. Es muy río. No sé, pero qué maravilla. En octubre 14, pues, tuvieron a este invitado, que entonces tenían pizza y hamburguesa, ¿tú sabes? Fue el sábado pasado. Y aquí tienen otra cosa también. ¡Qué mantecado! ¡Ay, mantecado! ¡Ay, no! ¡Qué abuso! ¡Vayan, vayan, vayan, vayan! ¡Se me hace la boca agua con el mantecado! Y la pizza, ¿para qué contarte? O sea, no te puedo... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hambre! Esto es un abuso a esta hora de la mañana, chicas. Esto es un abuso. Vaya para tío Colo. Usted que puede, ¿ok? Usted que puede, vaya para tío Colo. Y que son las mejores pizzas en Miami, mi vida. ¿Ok? Y en New Jersey también tenemos pizza. Te la voy a enseñar. En New Jersey tenemos la tinajita, mi vida. Que lo que no sabe New, no lo sabe nadie. Porque estas pizzas en mi vida son... Y tú dices que la crema, la crema de queso también es muy rica. Me dijiste. Sí, la crema de queso es espectacular. Todo, todo. La atención es maravillosa. El lugar, me encanta porque tiene uno para escribir. Y yo pongo siempre Otavora 2024. Y si hay algún Otavora, no sé qué, le dio solo tachos. Y le ponemos Otavora 2024. Yo estuve ahí con la gente de Cubanos por el Mundo. Comiendo. Y tachamos con Otavora, no sé qué que había ahí. Y Otavora traidor o algo así que le habían puesto. Ay, Dios mío. Y nosotros tachamos el traidor y le pusimos 20, 24. Que ya le genera pasiones muy fuertes. Sí, mi vida. Pero también no le diga... Otavora genera la pasión. Eso es así. Usted vaya para allá, que nosotros le garantizamos que son Patry Vida. Reinaldo, el dueño de la tinajita. Como también, por supuesto, Tío Colo, José, el dueño de Tío Colo. Así que nada, les recomendamos. Pisa en Miami, pisa en New Jersey. Oye, si no estás bien alimentado es porque no te dan la gana, ¿ok? Vamos para el chocolate. La mujer de chocolate, la ex mujer de chocolate, ha hecho una denuncia. Tengo el video en dos partes porque se publicó en dos partes. Y se publicó en Yuri Urbano DJ. Y Urbano Yuri DJ, le agradecemos poder utilizar su material. Caballero, yo les voy a decir una cosa. Yuri necesita que revoltosos los sigan. Les voy a decir por qué. Yo estuve en una de las directas, porque cuando Ana me manda el link, uno de esos estaban en vivo. Y la cantidad de clarías que tiene ese hombre en el chat, yo no sé cómo a él no lo han virado. Porque lo están intentando duro, ¿eh? También el chat, igual que a Kid Brown, que les mando desde aquí, abrazo nuestro respeto, ¿ok? A Kid Brown también y a Yuri DJ, por supuesto. Así que, por favor, les voy a pedir que sigamos a Yuri DJ y que sigamos a Kid Brown, porque en esas directas es clara y apura lo que hay en esos chats. No te puedo explicar, ¿eh? Sí, probablemente, como ellos, sobre todo Yuri, que hace unas directas muy cortas, es probable que la mayoría de sus seguidores no alcance a estar en el chat en directo, y son las claras que están, ¿ves? Pero yo necesitamos... Sí, hay que ir por allá, ir dejando y sembrando los estados de opinión. Por ejemplo, este muchacho que yo vi la directa para entender toda la rosa de Guadalupe de chocolate, que es el cubano de noticias ese, que hacía medio medio, aunque a nosotros nos gustó cuando creo que él tuvo una posición... Sí, pero él patina, él patina cada rato. Él patina cada rato, y es que él es productor de Bafletaz, ya todo te cobra sentido, ¿entiendes? Y en la directa esta, que no nos da el tiempo, pero tenemos semanas para mirar, y si no, en la mazama, en una de sus directas un camionero entró, que quiero, no sé cómo se llama, o sea, a lo mejor no sí, también a nosotros, muy acertado, y viente el camionero, y puso un par de puntos muy fuertes, y eso los hace, les mueve el piso, ¿entiendes? A ellos mismos, ¿no? A ellos mismos, ¿no? A ellos mismos, ¿no? A ellos mismos, ¿no? Bueno, vamos a ver... Pero eso es tu seguidor, pero esta tal cosa que pasó con respecto a lo de Tecachi, y al yeyo, que creo que... ¿Es verdad que el yeyo se trató a la 20-24? Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. El yeyo estaba diciendo lo mismo que Trujillo me dijo en Off Record, que era como yo conozco a Bori, Bori es buena gente. Y el camionero le dice, no, esto es usted, no puede, yo lo sigo a usted, yo sigo un bafletazo, pero esto no está bien, taca, taca. Y le digo, mira, algo que quiero decir, lo concierro, es que tiene razón, de que hay que entrar de vez en cuando, e ir poniendo puntos de vista, sobre todo, como el caso de Urbano, que está ahí todavía, ¿no? Pero lo han mirado. Sí, sí, Yuri está muy bien, igual que Adrián Fernández, son personas que están posicionados bien en contra de la dictadura, que se ve que están al tanto de todas las noticias, que ven a, tú sabes, noticias políticas también, que no están solamente atrás de lo que dice la farándula, porque así es como te embaucan. Si tú oyes a la madre, Bori, Lenier y Takashi, ¿verdad? Pues, obviamente, no vas a estar enterado de lo que está pasando. Tienes que oír las dos partes, que eso es algo muy importante también, que en esta semana tenemos que pasar por arriba también de la, cuando lleguemos a la directa esa de Trujillo, en la semana, pues habrá que pasar por la directa de la madrina, la señora de las emociones, que hizo un análisis de esa directa muy buena, y habló a Trujillo de una manera que me encantó, y eso fue una de las cosas que salió ahí en esa conversación, que dijo, tú no puedes posicionarte en una polémica en redes sociales sin escuchar las dos partes. Exacto. Porque es una irresponsabilidad. Primero porque puedes quedar mal, que es lo que le pasó a Angelina, por ejemplo, y le pasó a Trujillo. A los dos les ha pasado eso. Claro. Que al no escuchar las dos partes, pues metes la pata, y es como si yo saliera ahora en defensa de Clarita sin escuchar todo lo que Clarita había dicho. ¿Viste? Por lo menos digua qué ha pasado, y escucha la otra parte, ¿no? Bueno, ahí vamos a ir durante la semana, porque han pasado muchas cosas durante el fin de semana, y por tanto... No cabe todo en un solo show, ¿no? Pero, nada, agradecer a las 1.422 personas que están conectadas, que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, nos ayudan muchísimo con su like, pero más todavía con tu comentario. Dinos desde dónde nos estás viendo, mi vida, si eres nuevo, si eres viejo, si eres de los habituales, si eres Clarita, si eres hater, dinos, dinos, cómo llegaste hasta aquí. Aquí nos cerramos comentarios, otra cosa, otra medalla que tenemos en el pecho. Nosotros creo que somos de las que se ha aguantado, planta Clarita, y todo. Porque ese me estaba leyendo, dice que Clarita había cerrado los comentarios en el video de la caravana. Por supuesto. Y por allá, señores, que aquí, recuerden, recuerden que estas juntas y revueltas, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, 7 y cuarto, 7 y media, estamos sentaditas, compártan, déjense like, suscríbase a este canal, que aquí parece que hablamos de chisme, pero no es así. Y te voy a comentar, hay un ángulo político de toda la polémica de chocolate, que es un desastre, pero este es el ángulo que más nos interesa a nosotros. Yo tengo dos puntos más, además, a partir de lo que esta ex de chocolate, que cae presa, que la llevan presa, y justamente por salir a las calles a pedir libertad, dicho en sus propias palabras, como muchos muchachos de la buena vieja, sabemos que era pueblo puro, que está cansado también, que también son víctimas, más allá de que sean personas marginales, más allá de que su situación, su contexto, o sus valores, pues no sean los adecuados, ni los correctos, porque las cosas que decirlas como son, pero también son cubas, y también son víctimas, como todo el pueblo cubano, de un sistema que nos vuelve marginales a todos, que vuelve la marginalidad, como la nueva normalidad. Y bueno, vamos a ver lo que dijo esta muchacha, cuando dice que es su primera vez, que habla de cómo se comportó el chocolate en todo el tiempo que ya estuvo en prisión, que no es que cayó presa por robar, o no fue que cayó presa en esta ocasión, sino que cae presa por pedir libertad. Y estamos hablando de un chocolate, que luego recordaremos que dijo que él iba a ayudar a los cubanos, y que iba a coger 5 mil dólares para repartir a todo el mundo, 8 mil dólares, cuando toda la polémica del gol. Con eso de contexto, pues creo que podemos avanzar en esto, que me parece y me indigna muchísimo, la verdad. Pero bueno, vamos a ir, le puse un team de velocidad para poder abarcarlo todo. Por favor, comparte, déjanos un like, copia el link y pégalo en algún lado, aunque sea en el WhatsApp. Mira aquí. Hoy les traigo un clase de video que estuvo surgiendo en la madrugada de anoche, digo, la madrugada de hoy, donde la ex pareja del rey de todos los reparteros ha salido de prisión después de haber cumplido condena por estar saliendo el 11 de julio. Y ha dado declaraciones extremadamente contundentes en contra del rey de todos los reparteros. Yo simplemente lo único que tengo que decir es allá va eso. Yo me muero con las caras de él. Les voy a explicar el motivo de este like. Para los que no me conocen o para los que no saben, yo soy la mamá del niño de chocolate. Uno de mis dos niños, el más pequeñito, malo, de chocolate. Yo estuve un año en estado de reclusión sin otras palabras, presa por salir a las calles a pedir libertad. Está bien. Estuve un año en reclusión y salí el sábado de esta semana. estando en prisión me entero por mi mamá de la directa que hizo que ustedes saben hablando y me ando porquería de mi mamá. Entonces algo voy a responder. Mira, primero que nada digo, Juana, lo primero que tú tenías que haber hecho era haber pensado que con toda esa mierda que tú hablaste lo que estabas haciendo era exponer a tu hijo en las redes sociales sin necesidad porque nadie va a decir la abuela, no, nadie va a decir el papá de Maldon de la mamá de Maldon, el hijo de chocolate. ¿Qué necesidad? Un niño que tiene 6 años que no tiene por qué estar en boca del mundo, pero no es el tema. ¿De dónde tú conoces a mi mamá? Tareco. Para tú decirle a mi mamá, alcohólica, pero no es eso. ¿Cuál es la cantidad de dólares que tú has mandado nunca en la vida para tu hijo? ¿Cuál es la cantidad? ¿Ninguna? Pero no es eso. Un año que yo me metí presa, ¿cuál fue la cantidad de dólares que tú mandaste para que tu hijo comiera? Porque tú estabas de bares en cantina de concierto a concierto y de tortilla en tortilla y tú nunca sabías cuando tú estabas en mí si tú y yo ese día había comido o no. ¿De qué? Espérate, espérate. Espérate, en lo que ella va preparando las cosas, por favor, vayan subiendo los likes, les pido interésivamente, no les cuesta nada soltar el like. Sí, sí, el like, el like. El like, mira la hora que nosotros no vamos a dormir. Sí, dejen el like, no les cuesta nada. A mí lo está diciendo que déjame ese like. Déjame saber que no le cuesta nada. Qué fuerte, señores. A ver, rápido. Vamos a ir escuchando porque esto se pone bueno, pero están oyendo. Te voy a decir de todas las muchachas que han salido, esta es la que más me gusta porque fíjate, a pesar de que habla, se nota, yo me siento honesta lo que te quiero decir porque en realidad ella va a salir debido a que sale, va a caer de una salida, sale de prisión. Si yo llevo ya días, estado de reclusión fue el término que dijo que me llamó la atención, estado de reclusión parece que es un término que le dicen a ellos. Porque probablemente la metieron en una granja o en algo. Lo que me llama la atención es que estuvo un año en estado de reclusión por haber salido el 11 de julio. Es muy curioso que han pasado dos años del 11 de julio y que un año después de las protestas le meten un estado de reclusión. No sé, habría que ver si es que están recogiendo, estuvieron recogiendo gente hasta un año después. Está fuerte eso, ¿eh? Cuidado que, sí, yo estoy muy curiosa de esa acta, me gustaría, lo que pasa es que tú sabes que es complicado, pero entender el caso porque si es así estamos hablando de otro, otro level, absolutamente. Y ella no va a entrar en política, señores, ni mucho menos, pero si me gustó, ¿sabes qué dijo? Salí por pedir libertad. Lo deja hasta ahí, no avanza mucho más en el tema. Pero bueno. Pero lo entiende, pero lo entiende perfectamente por qué fue que salió. No sé si a ti te da la misma impresión, pero me gustó, a pesar de ser muy parca, muy, solamente manifiesta su caso y sigue al caso personal, pero me gustó que dice la palabra libertad, por lo menos. Y habla bien de ella también que hasta este momento nunca había salido. No había salido. Y sale porque parece que ante un reclamo de la mamá, de ella, a chocolate, de que mira, que vas a ayudar a tu hijo, que la madre de tu hijo está presa, que mira cómo estamos, es chocolate, que tú sabes, en su comportamiento ejemplar, en vez de decir, ven, si voy a ayudar, voy a pedir libertad free para fulana, qué sé yo, porque tú sabes, cuando le gusta, a él le encanta que él por sus delincuencias pidan free chocolate, no sé, es lo que se supone, y en vez de eso, pues lo que va a hacer es hablar mierda de la madre de ella. Parece, entiendo yo, que entonces sale, le habían contado, pero no había visto el video, y luego que sale, o sea, como esos días, bueno, déjame ver qué dijo, fulano, y ser indigna, por ahí creo que van los tiros. Miren aquí, un poquito más. ¿Cuál fue la cantidad que tú has mandado nunca en la vida, para nada? ¿Tú has mandado? que yo mando. ¿De dónde? ¿De dónde? Mi hijo tiene seis años, seis, y con estos dedos, yo puedo contar las 10 veces que tú le mandas dinero a mando, con estos. Lo que pasa es que tú tienes una mamá y una hermana, que son tronco de mujeres y pingüísimas. A ellas, yo puedo decir que les agradezco, un millón, pero a ti, ¿de dónde, niño? Te lo juro. Yo estas cosas, a ver, no lo quería hacer, mi hijo tiene seis años, y nunca lo había hecho. Porque no me importaba, ¿tú sabes por qué? Porque cuando yo estaba en la calle, yo siempre he buscado fula, y a mí si yo nunca las he hecho falta nada, y nunca te ha molestado, porque tú no puedes decirle que nadie que yo te molestado a pedirte dinero, porque más no has estado enfermo, y tú no lo has sabido. Por eso te estoy diciendo que me ofrezco a tu hermano y tu mamá. Aquí quiero parar un momentico, porque esto es un tema que me interesa recalcar a nivel social. Esto es algo que se ha promovido mucho en Cuba, y es algo que promueve la separación familiar y todo, ¿no? Que la mujer puede sin el padre. Esto ha sido algo promovido durante años por el comunismo, donde tú, para empezar, la manutención que le ponen a un padre para que pague a su hijo son 30 pesos, cubano. 30 pesos cubano por tiempos inmemoriales, no sé si ahora ha subido ahora 50, pero era una ridiculez. Lo que por ley un padre tenía que pagarle a su hijo para la manutención. Y lo otro es la falsa creencia de que tú no tienes que molestar al padre, que tú estás molestando al padre de tu hijo para que asuma la responsabilidad de su hijo. Si usted no quiere tener hijos, use condón. Pero si usted tiene un hijo, usted lo atiende, usted asume la responsabilidad de pagar lo que su hijo necesita, aparte es igual con la madre. Tampoco es que ahora tú me pagas todo y yo me la uso. Yo sé. Aquí hace falta pagar 500 pesos, usted paga 250 y yo pago 250. Para lo que sea, para los zapatos, para la comida, para lo que haga falta. Eso es así. y después no se puede, el niño no puede estar enfermo y tú no lo puedes llamar. No, no, porque yo no lo necesito para nada. No, no hay mérito en esto. Lo que tú quieres decir es que no hay mérito en no molestar al padre, en no, no, yo sola puedo, yo no te molesto. No hay mérito y está construido. Y me parece un punto, Liu, valiosísimo porque es la clave de muchos problemas de la sociedad humana. Y por eso es que después tú no puedes tener y puedes decir ¿dónde está la juventud valiente? Bueno, la juventud valiente está presa y la oposición está presa y lo otro que queda no tiene valor, valor de salir a la calle, no que no tenga valor como persona, sino no tiene valor de hacer nada por sí mismo porque no tiene un padre en casa, señor. Y eso está directamente, está más que probado que la presencia de un padre está directamente en la vida tuya, no necesariamente en la casa, pero en la vida tuya, está directamente conectado con tu éxito en la vida. Es así. Igual que, ¿va qué decirte una madre? O sea, el abandono de una madre, nadie se recupera de eso. Tú puedes tener éxito en la vida, pero mentalmente estás jodido, olvídate, para siempre. O por lo menos emocionalmente ese dolor no te lo quita nadie, aunque vamos a suponer que tú se supere y tú mentalmente tienes que trabajar, eso está roto, eso es una cosa que está rota. Hay mucha gente, yo conozco gente cercana, tengo gente cercana que le ha pasado eso y ese dolor lo llevan para toda la vida, eso es inexplicable. Entonces, no, aprendamos de una vez que no por gusto se necesitan dos personas para tener un hijo, es que se necesitan dos personas para tener un hijo. ¿Entiendes? Y dos personas de ambos géneros, señores. Exacto. Eso es un tema que no vamos a entrar ahora ahí porque es otro tema, pero el... No, un niño necesita una mamá y un papá. Y te voy a decir, padre no es cualquiera. ¿Ok? Padre no es cualquiera tampoco. Padre no es cualquiera. Madre no es cualquiera. No, no. Y quiero decirte, si tiene, incluso si tuviera dos mamás, dos papás, el otro, el biológico, es necesario también. Es lo que te quiero decir, es lo que te quiero decir. Es necesario. Entonces, si usted va a tener una familia diversa y original, téngala, pero todos juntos, todos en armonía, ¿oíste? Porque la psiquis de un ser humano requiere eso para poder ser medianamente sano y funcional y exitoso y feliz en la vida. ¿Entiendes? Es necesario. Y no podemos pasar por encima de eso. Y en Cuba se ha pasado por años por encima de esto. Y chocolate no es más que el reflejo de esa sociedad podrida que ha construido el castrismo. Y Clarita no es más que el reflejo de esa sociedad podrida que ha construido el Ministerio de Cultura cubano. Lenier, Misha y todos los hoyos son producto de esa sociedad podrida y de ese sistema socialista, comunista y del Ministerio de Cultura podrido. Que abarca todas estas cosas, que todos son acostados, acostados, escándalos que asuman la paternidad de sus hijos, que asuman la responsabilidad de cuidarlos, de atenderlos, porque no solamente pasarles dinero, sino de atenderlos, de verlos, de tener una relación emocionalmente sana con ellos. Y eso es parte de lo que el castrismo nos ha hecho a nosotros como sociedad. Y que tenemos que aprender a sobrepasar eso, a aprender que no es así. Porque es capaz, es un sistema que recuerden que va a suplantar la figura de Dios por un lado, pero la figura del padre. Recordemos que el Estado comunista, como se dice, es un Estado paternalista y cuando uno habla en estos términos no es por hablar por hablar, sino que es la suplantación del padre. Fíjate que tú nunca escuchas, Liu, no, esto es un sistema maternalista. No, no, tú dices, es un sistema paternalista porque la suplantación del padre se va a conectar con todo el problema freudiano y va a afectar a toda una sociedad. En este caso va a capar al varón, el varón queda sin testículos, metafóricamente hablando, porque su masculinidad ha sido suplantada, robada, expropiada, echada abajo y por tanto no puede funcionar, señores. Igual que vemos con las ideologías de género y con todo el, la, el nuevo, la nueva, agenda cultural, de marxismo cultural. Hay una necesidad absoluta de quitar la masculinidad para la Cuba futura y desde ahora hay que promover una masculinidad. ¿Qué cosa es la masculinidad? Responsabilidad, ser proveedor, ¿qué podemos esperar de un señor muchacho? Lo hemos hablado hasta el cansancio, valentía, coraje, sentido familiar, monogamia, respeto, respeto a la familia, al matrimonio, a todo. a tus hijos porque al final cuando tú pasas olímpicamente de tu descendencia y de los problemas que pueda tener, ¿qué puede esperarse de ti como persona si no te ocupas de tus propios hijos? Es así. Si usted no sirve para eso, no sirve para nada, señor. Así de sencillo. Vamos a escuchar un poquito más. Fue un paréntesis, pero me parece importante, la verdad. yes. Es que me quedé impresionada también con ella y que ella, como muchas mujeres en Cuba, lo hemos visto durante mucho tiempo como una virtud y es un grave dolor que le infligimos a nuestros propios hijos y un dolor que nos infligimos a nosotras mismas porque tú no tienes por qué asumir la paternidad de tu hijo, ¿entiendes? Cuando tú tienes un padre, hay que reclamarle, ¿entiendes? Ni tampoco fajarte con él y entonces como te fajaste con él te pegó los tarros, ya no puedes más al hijo en la vida, utilizar a los hijos como arma dentro de una pareja, nada peor que eso tampoco y es algo que también ves mucho dentro de la sociedad cubana lamentablemente, es así. Ahora vamos a escuchar más, me gusta ella porque se nota que es una muchacha decente, honesta, o sea, una muchacha que no ha estado queriendo quitarle el dinero, que ha estado pensando dando más en él que en su propio hijo. Sí, sí, fíjate que hay un momento que el niño aparece en pantalla, lo vamos a ver creo, y ya le dice, ven, saluda a tu papá y el niño le dice, papá te amo, y ya le dice, viste esto porque no ha hablado de ti, o sea, yo también siento eso, de comparado con todas las demás, la verdad que es la mejorcita, es la mejorcita de la que hemos visto, ah, que parece, parece que si ella es una muchacha que ha hecho calle, como ella misma lo dice, que para ver, para haber caído en las garras de chocolate, tiene que haber estado en ese bajo mundo, porque imagínate tú, quién cae ahí, o sea, ahí no, tú, por bueno no caes ahí, ¿no? Pero, dentro de lo que hemos visto, se puede tener principios, se puede tener principios, y se puede tener, no sé, una actitud, una moralidad, dentro de la propia marginalidad, se puede tener. entiendo, entiendo el punto, sí. Exactamente, exactamente. Ahora, muchísimas gracias a las 1572 personas que tenemos conectadas en este momento, danos un like, un comentario, vamos a ver qué más dijo la muchacha, que dijo bastante más, y recomendarte a otra de las revoltosas VIP de esta casa, que es nuestra querida Zulema Ruiz, si tú estás ready para comprar casa, mi vida, ella es la que te va a dar el 100% de tu necesidad, si tú quieres, si calificas, si tu income está bien, ella te puede dar hasta el 100% de lo que vale la casa, sin down payment, mi vida, ¿quién te da eso? ¿quién te da eso? Nobody. Así que si tienes buen crédito, si estás lista para comprar, si tienes trabajo, llámala, porque a veces un poco califica por más de lo que piensa, o te ajustas a lo que realmente te puede prestar el banco. Así que llámala a Zulema Ruiz, de Constant Lending Group, una amiga maravillosa de nuestra casa, al 305-815-2003. Si quieres invertir en México, puedes llamar a Osmani, dentro de su propia oficina, que tiene unas inversiones bien asequibles, al 786-370-7898, y puedes tener tu inversión, tu FB&B, poquito a poco lo vas pagando, cerca de Cancún, mi vida, llámalos, para comprar e invertir, mi vida, que la prosperidad nos llama, la prosperidad nos llama, y cómo le molestan a esos enemigos. Vamos para allá, mira aquí qué más dijo esta muchacha, que como decíamos, es una de las exes de chocolate, madre de uno de sus hijos. Las personas que tengo que agradecerles en la vida, con el tema Marlon, ellas dos han sido el papá de Marlon, no tú, la madre y la hermana, me acaso de detonar, fíjate que yo, llevo una pila de dinero en la calle, sabiendo el tema de la directa, pero no había cogido lucha, hasta hoy que me senté a verla, se le respeta, respeta como hombre, como persona, respeta a tu hijo, que es el que estás exponiendo, al final mi mamá no te hace caso, yo no te hago caso, porque tú eres una persona, que tú no mereces que las personas, estén en caso, lo que pasa es que tú estás faltando de atención, y esto es lo que tú quieres de atención, yo te la doy, pero eres un fuerte respeto grandísimo, grandísimo, pero es que no puedo esperar menos de tu hijo, si tú no te quieres tú, si tú no te quieres tú, tú no puedes querer a los demás. Sí, es verdad. Giovanni, me has olvidado, me has olvidado, porque al final está el padre de mi hijo, y al final, dolorosamente, el niño es que pasa todo esto, pero ya no me pude caer más ya, ya, porque una cosa fue lo que mi mamá me contó, y otra cosa fue lo que yo vi hoy, porque no lo había visto. Habrá hablado mierda esto de mi muchacha. Que tú mandas. Tú sabes qué pasa, que no te voy a decir, no te voy a desacreditar, delante de tus fanáticos. Porque el mundo sabe, el mundo te conoce. No hace falta, le dicen, no te voy a desacreditar, delante de tus fanáticos. Ella todavía le tiene cariño, le tiene un aprecio, el aprecio que él no le tiene a ella. Sí, claro. Se lo tiene ella, que le dicen. Pero entonces las otras dos, que le hacen el ridículo, que le pegan los tarros, que le roban, que no sé qué. Mira por acá. Las personas que me conocen a mí, saben de lo que yo estoy hablando. Yo nunca, mijo, nunca. Me molesté a ti para nada. Y si lo hice, quizás en una ocasión, fue porque en realidad, en ese momento, me hacía falta. No por más nada. Porque además no me hacía falta molestarte, a este tipo que ahí estaban tomando mi mamá para eso. Entonces, ¿de qué tú me hablas, amigo Giovanni? ¿De qué? Y sin embargo, aún así, fíjate el tronco madre que soy, que nunca, jamás, en seis años, le he hablado más a mi hijo a ti. Para nada. Eso sí es verdad. Eso sí es buena madre. Y él solito se va a dar cuenta que es su papá. Yo no voy a tener que decirle nada. Al contrario, así. Entonces, ahí está mi comadre, que no me va a dejar mentir. Ella sí sabe, de cerquita, todo lo que yo pasé. Sufriendo un montón de cosas, porque tuve que separar a mis hijos, que siempre vivieron conmigo, y se criaron conmigo. Oye, eso. Y los tuve que separar, y los tuve que vivieron con mi mamá, y los tuve que vivieron con mi abuelo. Y pasaron trabajo, y pasaron necesidad. Y nadie, se paró en la puesta. En un año. Y nunca, nada. Ven acá, Neger, y ven. Para que salude, papi, ven. Párate por aquí. Ay, que es que yo solo. Y a él no le importó salir hablando mierda a la abuela, porque como no da un peso, tiene que salir a justificar toda su porquería humana. Salude, Dios. Javi. Que no está ahí, pero mandarle un besito. Jani, Jani lo escucho. Javi, te amo. Dale, mi amor, que vaya. Javi, te amo. Porque mami siempre lo hablo bien de ti. Qué lindo, chiquito. Cuando tú no te lo merecías. Está lindo. Pero no pasa nada. Sin embargo, no tuviste conciencia a la hora de ponerse a hablar tu pingona, que fue lo único que te hablaste, porque tú no le daban a qué sirva, involucrándolo a él. Yo debería darse pena, mami. Conmigo. Porque no me utiliceras con cualquier persona. Pero conmigo, con el tipo de persona que yo soy, si las madres tuyas, la que menos te molesta a ti soy yo a mí. Y tú nunca te has molestado para nada. Hay valor. Y miren la dolorosa situación que me tengo que ver hoy. Cuando muchísimas personas ni siquiera saben que yo tengo un niño contigo. Porque yo nunca tenía que utilizar tu nombre para ganar reírse. Porque yo me crezco yo. Pero yo te entiendo. Porque es que tu vida es tan falsa. Como la prenda que tú te pones. Que tienes que hacerlo así. Tienes que llamar tu cara. Pero bueno. Es que es un hijo de puta. Y yo me voy a sentar tranquilita. A esperar a que vea. El juego cambia. Y el marcador, anota a mí. Fuck, boy. Si todavía para que se va a esperar. Mírame aquí. Porque tú sabes qué pasa. Que la gente piensa que cuando uno va presa se acaba todo. Yo estaba presa, no muerta. Ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí. Y ahora la historia es diferente. Porque ya no es mi mamá, ahora soy yo. Ah, y te voy a decir algo. Lo hice ahora para responderte. Para desagradir, estarte delante de tus fanáticos para que la gente sepa que todo lo que hablas tenía más es una gran porquería. Que en lugar de sentarte hablaste a esa mierda. Que nunca he visto mi mamá tomar su acuerna y tomar su nada. Porque tenía que haber pensado en el trabajo que estaba pasando en Cuba con su mamá presa. Y haberle mandado el dinero si le hubiese hecho falta. Si tú nunca lo he mandado 11 años. ¿Alcohólica mi mamá de dónde? ¿Dónde tú con eso? Mi mamá la pudo decir que mi mamá es una alcohólica. Bueno, aquí se acaba esa parte pero tenemos la segunda parte. Dime algo de eso. Bueno, es que es que yo a ver. Lo importante aquí es recordar por lo bueno para nosotros. A nivel humano ya hemos creado que están dichos los puntos. El tema familiar el tipo de persona que es y eso explica por qué fue un fichaje tan fácil para la dictadura y para Boris. Es lo que a mí me interesa desde Juntas y Revueltas. Este es mi territorio nuestro territorio. ¿Qué? Se comprende todas las personas fichadas por Boris están jodidas. Son una porquería de seres humanos. Son porquerías de seres humanos. En valores en principios y en comportamientos. Y no tiene que ver insisto de dónde tú vienes si vienes de un barrio si la sociedad cubana te obligó a tener los valores retorcidos. Es que incluso dentro del mundo de la marginalidad hay gente con valores y principios. Yo crecí en un solar y todo el mundo era así. Había gente que de verdad la palabra valía lo que tú decías valía. Tú tenías conceptos y principios de calle. tú sabes ya es que ya ni eso hay. Entonces, no sé Lio qué opinas tú pero a mí me deja ver por qué todas estas personas son las que han sido reclutadas por la seguridad del Estado en mi opinión para que fueran agentes de influencia y por qué caen. Fíjate que son tú te quedas frío y por eso es también la decepción con algunas personas que uno creía que tenían un cierto valor que tenían una cierta inteligencia que tenían cómo decirte que había una pureza a la hora de apoyar la causa de la libertad. Entonces, tú te das cuenta de que las personas que ya sea por un problema personal que ahora yo mañana me fajo con Ana yo no voy a salir al día siguiente a decir que hay que ir a Cuba al festival de la dictadura. ¿Viste? Yo me puedo bajar mañana y yo no voy a ir a Versailles a decir aquí no hablan de política vamos a pedir parol Dios mío. Porque quiero decirte yo apoyo que Biden les dé lo que tengan que darle a los I220A porque Biden les abrió la frontera entonces si usted abrió la frontera usted asuma la responsabilidad y no me quites la ley que yo tengo de protección en este país porque usted me abrió la frontera y usted no me puede mandar algún papel y marcarme una casilla y decir no porque yo no te admití no usted me admitió porque estoy en Estados Unidos yo no estoy en el Congo eso me admitió me impensionó y me entró y entonces lo que me marca es una casilla diciendo no esto no significa que te admití para que no puedas aplicar a la ley de ajuste es una mariconada en todas sus reglas estoy completamente de acuerdo en que deberían protestar ahora deberían protestar y decir queremos o el asilo político express porque vengo de una dictadura porque protesté en el 11 de julio porque no hay elecciones libres hay persecución tengo un temor real y eso está en la guía que tenemos nosotros para los cubanos en Estados Unidos que ahora todos esos I220A tienen que pedir asilo político eso está en la guía que está en el link de esta descripción de este video está gratis puede entrar ahí y descargar su guía y ahí está la explicación de por qué usted aplica para el asilo político como cubano ¿qué es la explicación de eso? ¿qué es lo que usted podría explicar? siempre busca un abogado nosotros no somos abogados pero es la explicación de por qué usted aplica para el asilo y además aplica para que te hagan un stop en tu deportación porque miedo de que vayas presos después que pusiste cuatro cosas en redes sociales existe cualquier cubano lo tiene todo eso está explicadito ahí en la guía entre otras muchas cosas que puedes encontrar ahí de manera gratuita entonces ok me sumo a eso pero no vaya para el teado y decir no quiero hablar de política a mí denme mi estatus no es que es que hay una realidad con el tema del I220A el I220A está siendo usado utilizado por fuerzas mayores como un adminículo de propaganda igual que las MIPIME igual que las MIPIME entonces qué pena porque así son así son así son las fuerzas oscuras utilizan causas pero no son su objetivo señor son los pretextos de ellos eso es que tienen que entenderlo como el tema familiar como el tema regreso a Cuba ellos no tú eres tú eres simplemente un pretexto para lograr sus objetivos que no tienen nada que ver ni con la familia ni con tu estatus ni con nada tiene que ver con presión política para la administración Biden para que le levanten las sanciones para para limpiar el rostro de la dictadura entonces eso es una realidad y uno tiene que entenderlo desgraciadamente es así dice Mérida que si un chino cayó en un pozo las tripas hicieron agua a celebrar yo creo que eso tiene que ver con un rumor por ahí que alguien se fue alguien se partió déjenme saber no te puedo creer déjenme saber si hay un rumor por ahí pero no está comprobado déjenme no te puedo creer tú te imaginas yo te voy a decir una cosa yo no sé los años que hace que yo no me emborracho porque yo dejé esa mala vida cuando era muy jovencita y ya nunca me emborrachaba emborrachado yo me mido mucho porque me da mal entonces yo me tomo una copita una copita en toda la noche dos como mucho porque de verdad que no entonces creo que le voy a decir al vikingo agarre aquí todos los niños y todo ayúdenme a ayúdenme el bastón hoy si nos despertamos hoy si nos despertamos baby ahhh déjenme saber déjenme saber se fue esto sería fuerte oh my god pero se fue se fue eso es un breaking si ellos nos regalan ellos no nos van a regalar ese breaking no creo no creo o si da adiós la muerte la muerte de Fidelio ay 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 espérate vamos a seguir con esta muchacha porque si no no vamos a llegar a Tecachi vamos a esta es la segunda parte de ese video que es la misma directa verdad mira aquí esto antes de eso recomendarte a nuestra queridísima Dania Pérez mi amor la realtor anticomunista de la Florida que es otra de nuestras revoltosas VIP que va a ayudarte a vender tu casa si tú quieres vender tu casa o conoces a alguien que está en situación de querer vender su casa pues tienes que llamar a Dania porque mi vida lo que no sabe Dania no lo sabe nadie te digo que es súper avispada tiene tremenda chispa conoce muchísima gente y ahora mismo está trabajando con un grupo de inversores mi vida millonarios millonarios recontra millonarios que pagan cash que son unos de a tu sabes los más los más de los más que pagan cash y además pagan en pocos tiempos puede cerrar la operación en 10-15 días máximo y sin pagar costos de cierre sin pagar fee de realtor tú le pones un precio a tu casa mientras que esté dentro de lo razonable ellos en 24 horas te hacen una oferta para comprártela ok así que no importa si tu casa tiene problemas violaciones si necesita muchas reparaciones si está en candela si tienes problemas de que tienes la hipoteca atrasada y puedes entrar en un foreclosure si tienes inquilinos que te están molestando que no los puedes sacar cualquier cosa de esas ellos compran ese tipo de casas no importa lo mala que estén ni en la situación ni en la location llámalos ok llámala a Dania que te va a ayudar a vender tu casa y si tu casa está buena bueno pues se vende al máximo precio posible en el mercado 6-4-4-4-4 8-5-9-5 mi vida que es la mejor y la más completa 1.600 personas conectadas en este momento las clarias están rabiando cada vez que se conecta una más muere una claria y dicen que hasta Raúl Castro murió cada vez que se deja sumar muere una claria se impacta una claria si llegamos a 1.700 personas conectadas seguro se muere Raúl Castro arriba a compartir a Raúl Castro que es verdad que hay un vaticinado como se llama creo que el que va Alex ahora el vidente que había vaticinado que se llevó en este mes también oh my goodness déjame ver déjame ver no sé mira ya se cogió un fiestón en ese Versailles cuando se murió que tú sabes del cenicero cuando se murió yo sí cogí yo creo que yo no sé el party más grande de mi vida yo creo que lo cogí yo y el bus tres días corrida tres días qué roña no haber estado en Miami yo en ese momento yo me tomé un vino aquí en mi casa una foto tuya una foto tuya yo recuerdo yo recuerdo por las redes sociales que fuimos ahí en la calle no diga y yo cogimos la rumba era nuestra literalmente amanecimos en el Versailles el aire así tiki 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 fue uno de los días más hermosos que se han vivido en el exilio cubano sin lugar a dudas porque así no es un amigo un amigo de Anet te rápido hablando de eso de como uno celebra la muerte de los comunistas imagínate en el chino que es Coxy familia de día el vino de Tampa y él había guardado una botella de ron que había traído a Cuba en el año 24 y se abrió y la había guardado para cuando se muriera Fidel Castro quiero decirte que había un montón de gente que tenía botellas guardadas sí había un montón de gente que tenía bueno alguien tiene una botellita guardada ahí para la China Castro vamos a ver mira aquí vamos a ver qué fue lo que dijo la ex de chocolate porque aquí aprieta un poquitico más el acelerador vamos porque yo quiero muchísimo a tu mamá y la respeto de a tu hermano también y por ella me voy a limitar a decir muchas cosas pero tú sabes si tú sabes que se te puso el partido interesante conmigo y no te voy a responder más ahora mañana para que te cojiste tu encendona para eso y hacerme un live respondiéndome ni lucha a mí no te voy a hacer caso no te voy a hacer caso para nada eso te gusta yo no te lo voy a dar esos son los artistas que tú les tienes que vuelven a tirar y no se acuerdan lo que están haciendo es subiéndote conmigo chapa al piso al piso si es por mí tú vas para piso pero poquito a poco poquito a poco ay no te deseo mal a ti no a nadie porque además no puedo más decir pero tienes que pagar mi hijo se te acercan me existe se te acercan me existe a ver si te acercas te pagar a ti no te pones a mi mamá mi mamá esa confianza tuya en vez de poner a estos sabiendo hubiese mandado dinero para cubrir para que te comiera que tú no sabías gastado en mil sin comer o no careco que es lo que tú era un careco para que no tiene más que hacer la red social a mi cuatro yo tu cuero yo tu cuero tu cuero tu cuero tu cuero tu cuero que son troncos mujeres ellas dos juntas son más hombres que tú pero más los tú nada mío entonces no engañes más mundo no leía más mundo ya que tú te pintaste como que tú mandabas una pila de fulme y mi mamá se los comía tú no mandaste nada en un año nada porque te vuelvo por fecha el 17 de diciembre el año pasado que tu cuero estaba volado en fiebre y te hablaste con mi mamá y le dije que jueguen que le voy a ganar para mandarte un dinero para tu mandarle un dinero y el dinero que pasó se lo comieron los pingüinos cuando pasó por Alaska entonces a mí ay no me daba cuenta pero eso otro tema que me falta el tema de la forma el tema de la forma el tema de la forma para nada hay esa parte ya si hace fotos desnudos o medias eróticas o sea no porque si es feijo no puede ser desnuda pero lo que me interesa no es eso lo que me interesa es que ya ha dicho algo súper importante que ya va a cerrar el círculo y es que el niño de ella estuvo enfermo con fiebre y la madre de ella es cuando se contacta con ella y le pide con él con chocolate dinero para comprarle medicina me imagino porque todo el mundo sabe aquí los precios que tiene la medicina en Cuba en este momento que no hay nada en el hospital y cuando aparece algo es carísimo miles y miles de pesos van los medicamentos y el tipo le dice el juego te lo voy a mandar y nunca le mando nada y el niño enfermo en Cuba el niño enfermo en Cuba es un despreciable es un ser muy despreciable el señor Giovanni entonces ustedes creen que a este tipo le va a interesar el pueblo cubano la libertad del pueblo cubano la familia cubana porque rebobinemos y le damos la familia si porque yo si yo soy así una pituita yo vuelvo al mismo punto Santa María Lenier festival de noviembre que no sé qué van a hacer el abuelito el abuelito cantó no cantó y vuelvo para atrás ves por qué no podemos dejarnos llevar por sentimentalismo por cancioncita fíjate ahora Yojairo que está aquí en Miami los Charlie Yojairo que decir que a mí me gusta su música pero yo que ya cada vez les cojo más repulsión a todo ya estoy que yo sin música yo misma me voy un palito y ya no me importa está ya en Miami leí una entrevista a un muchacho que se llama Flow Soy de la Flora Flow Nuclear bueno alguien ahí que ese muchacho creo que es puertorriqueño y de vez en cuando ha levantado la voz por Cuba y qué sé yo pero es de este mundo relletonero y por supuesto no le he entrevistado nada a la política que le voy a dejar un mensaje ahora en Instagram le voy a decir bueno pero te faltó preguntarle de política y resulta que ahora de qué cuál es la nueva canción de Charlie Yojairo un tema dedicado a la madre yo sé que hay muchas vueltas para llegar al punto yo lo sé pero yo lo coño pero eso es de manual papá entiendo lo que te quiero decir es de manual a su niño hay que presionarlos chicos hay que ir a sus redes y hay que decirles porque me parece que hay mil y pico de jóvenes que estoy segura que escuchan su música y les guste para que esos descarados no tengan la capacidad ni los timbales ni los pantalones de decir ni media palabra por esa juventud que los ha colocado ahí donde están pero bueno nada echando para atrás chocolate el señor defensor de la familia cubana 17 17 de diciembre navidad es pleno madre presa hijo enfermo volado en fiebre y es gastando y deshaciendo aquí dinero que no tiene además regalando dinero para que para que sus fanáticos se compren zapatos en Cuba que le ponían los comentarios te acuerdas que hablamos de eso aquí que fuimos para allá y que tú le pusiste oye págame Free Cuban Fest ya que tienes 8 mil pesos en una cuenta para regalar para Cuba por favor págame los 3 mil pesos que me debes de Free Cuban Fest te acuerdas me acuerdo y había gente poniéndole coño gracias mi hermano pero los zapatos me compré y tenías un hijo en Cuba enfermo desatendido este es el equipo alfa que tiene la dictadura para combatirnos a nosotros señores estamos ganándonos lo siguiente ellos están en el piso aplastados bokeando noqueados aquí lo único que falta es levantarlos así por los pelos o por los hombros y sacarlos del ring no hay más nada que hacer niñigo